salido en medios a Benicio que decía algo así como que a Daniel le habían retirado la visa y es por eso que lo habían retenido en comisaría. Vamos a ver, eso es una estrategia, hacémoslo así, no lo vamos a calificar de otra manera, una estrategia de la propia policía. Es decir, no tienen motivos para retenerle y entonces le dicen que bueno, que le van a deportar y que le van a deportar y como le van a deportar porque claro, le van a retirar la visa. Porque es lo que le dice la policía, si tú colaboras, y eso está más que demostrado, en 24, 48 años te vas a España. Vamos, te vamos a deportar, te retenemos la visa, te retenemos la visa. Eso ocurre y puede darse en la justicia tailandesa, pero cuando te retiras la visa dicen, díganos usted en qué hotel va a estar, que se va a ser su domicilio y no se mueva de ahí. O díganos en qué apartamento. Ha habido cualquier problema que dé lugar a que intervenga inmigración, pero en este caso no. Es algo que la policía le presenta como que le van a deportar. Hola a todos esos chismosos, curiosos, que están ahí al otro lado, siempre atento del chisme y de la actualidad. Básicamente, sabéis todos que os dije que terminaríamos de reaccionar a estas últimas declaraciones de la señora Valfagón. También quiero agradecer a todos cuantos se hicieron presentes, como siempre, con vuestras reflexiones, en comentarios, vuestras opiniones y sobre todo con mucho aclaramiento, porque vamos a entender que según la señora Valfagón ahora mismo está comentando cómo sucedió el tema sobre la situación de la supuesta deportación. O sea, lo que la señora Valfagón en este momento está diciendo es básicamente aclarando, porque no sé si recordáis que todas las personas dijimos que cómo era posible que lo hayan dejado detenido a Daniel sin que haya una prueba de ADN para confirmar, perdón, que ese cadáver o esas partes de cuerpo encontradas eran realmente de la víctima Erwin Arrieta. Entonces nos preguntábamos, nos decíamos y hablábamos en teoría, pues, de cómo es posible, ¿no? De que él vaya, ponga la denuncia, le vieron ya las marcas y automáticamente lo dejaron detenido. O sea, eso era una irregularidad más o una negligencia más que nosotros veíamos desde aquí por la mala información. No sé si recordáis, ¿no? Pero en este caso lo está diciendo porque necesitaba realmente mantenerle la policía a Daniel cerca y es lo que se inventaron como un as bajo la manga para seguirlo reteniendo, ofreciéndole que lo iban a deportar. O sea, es una estrategia. No sé si entra esta estrategia como negligencia o no, pero lo que sí puede ser que no es normal. De ahí posiblemente es que le hayan hecho simplemente firmar la hoja sin que haya personas como peritos o abogados presentes, ¿no? Testigos que avalen dicha firma. Entiendo yo dentro de mi reflexión, ¿no? Porque vamos a entender, pues, que automáticamente, perdón, me pica, no sé por qué. Estoy un poco, ¿qué se puede decir? Refriado, puede ser. Ya veis, ese es el panorama hoy. Sol a veces sale, pero continúa el ambiente fresco. Por eso, pues, he vuelto a mi escenario casi de siempre. Uso muchos, pero este también es uno de ellos. Y desde aquí, pues, les estoy ofreciendo, digamos, esta reacción. Tenemos que recordar cuando esta situación ocurrió, ¿no? Esta situación verdaderamente ocurrió. El que le ofrecieran deportarlo también ocurrió. Y automáticamente el que, como se dice, usara la estrategia de que firmase rápido sin todo eso puede tener sentido ahora, ¿no? Porque no era nada real ni nada lógico, sino era para... Yo siento que era para mantenerle a él cerca de la prisión y no perderle porque pensarían, pues, o asegurarían que él era el criminal y que se les podía escapar. O sea, sienten, ¿no? Pero también pienso que es este ejemplo que este señor, Daniel Sancho, les está dando. También les puede hacer concienciar, ¿no? Porque se han dado cuenta, básicamente, que ha sido todo lo contrario. Darse cuenta que cuando una persona tiene este tipo de actitudes, ¿no? Que asesina y todo lo demás, lo que intenta es huir. Porque siente que lo que ha hecho, lo ha hecho en defensa propia o que la otra persona... En fin, los motivos que hayan sido, ¿no? Y las personas huyen. Y aquí este señor, pues, en vez de huir, más bien dijo lo que había sucedido. Y después de eso colaboró, ¿no? Que durante todas esas colaboraciones, muchos fuimos testigos. Que es donde se entran los supuestos actos no normales en una policía de países conocidos, como digamos Estados Unidos, España, Francia, Alemania, donde ellos van a pernoctar con los supuestos criminales, ¿no? Una cosa horrenda. Pero bueno, hoy quiero deciros que sí voy a saludar y que sí los voy a nombrar. Porque ayer les dije que lo haría. Se acabó el vídeo y no lo hice. El vídeo está siendo muy largo. Pero para que no suceda lo mismo, hoy es el momento ahora mismo. Pues entonces, Carmen Suárez Parade. Saludos principalmente. Finalmente, espero que estés disfrutando de un domingo bonito y, sobre todo, segura y saludable. Eso siempre es importante. Me dice, volví al canal de Axel porque Fran habló bien de él. Cosa que Axel no hizo. A ver, Carmen. Yo, desde mi honestidad, sin la esperanza de que te me enfades ni te me molestes, yo puedo entender que tú le tengas aprecio al señor Fran. No te lo voy ni creo que nadie tengamos el derecho a rebatirte esto. Pero yo, desde mi corazón y desde mi honestidad, también te quiero decir que las personas nombramos lo que vemos. Yo, de verdad, me encantaría que entre simplemente en el mismo YouTube y diga palabras dichas por Fran Cuesta sobre Daniel Sancho. Yo no sé si a estas alturas hayan eliminado contenido, pero da igual que lo eliminen, porque la señora en la entrevista, si os disteis cuenta, cada que ella hablaba algo, ella lo llevaba todo en una carpeta y lo estaba leyendo, tal cual como fueron los movimientos allá y tal cual todas las cosas que estaban sucediendo aquí y los detalles de puedes ponerle calumnias, opinión, los tenía todos apuntaditos porque de ahí los sacaba y los leía. Es algo que yo tomé en cuenta. Entonces, vamos a ser inteligentes, ¿no? Porque nosotros los anormales usamos mucho la cabeza, aunque seamos anormales. Y es que si la señora tiene todos estos datos apuntados a un sitio registrados, realmente es que sí le importa. Es que sí le importa. Y si te importa, realmente puede que sí haya un poco de, no sé, de salseo de demandas y esas cosas. Podrá ser posiblemente. No lo sabemos, pero yo todavía creo en que Fran puede rectificar. Otra de las cosas. A ver, Carmen. Axel hace su trabajo. Axel se dedica a recoger y recopilar informaciones. Yo veo que la gente, pues, le lo pone como que él se vende, como que él esto. Pero claro, o sea, nosotros, Carmen, hemos entrado un poco en el mismo paquete, en otro nivel de la familia Sancho, sus abogados. Y después estamos nosotros, que somos los que, digamos, tenemos opiniones que muchos de otras personas no la ven compatible a la suya. Por ende, ya somos, pues, lo que hemos nombrado antes, ¿no? Hibristofílicos. Somos psicópatas. Somos capaces de hacer, bueno, muchas cosas que no vamos a entrar. Entonces, pues, automáticamente, yo prefiero que me digan todo eso, pero que no haya palabras que salgan de mi boca que sirvan para hacer daño a ningún ser humano. Por muy, por mucho antecedente que ese ser humano tenga. No, porque realmente no tenemos nosotros ni la labor, ni el deber, ni el derecho de hacer este tipo de cosas. Para eso están las justicias, para que ponga a cada uno en su lugar. Bueno, entonces, pues, Carmen, vuelvo a decirte, seguro que Arce te dirá bienvenida, pero que no puedes estar así. Que tú tienes que entender que las personas, por más que seamos fans de ellos, también son humanos y cometen errores. Cometemos errores. O sea, yo aquí, por ejemplo, no sé si las personas cuando son las personas o las máquinas o todo este tipo de movimientos que se dedica a hacer los bullying y hate y esas cosas. Pues, oye, ¿yo qué quiere que diga? Pues solamente a eso es lo que dejo pasar e ignorar. Pero luego yo intento hacer mis cosas como cualquier persona de la calle, como cualquier persona normal, para que te des cuenta que soy un ser humano también. Hay muchas personas que posiblemente te robotizan y piensan, pues, que hablas. ¿Cómo se puede decir? Manipulado, empujado, dirigido. No, yo las cosas que hago salen de mi cabeza todas las noticias que he recaudado y del corazón todo lo que esa parte de recaudo elijo para poderle dar mi opinión. Lo hago primero con el respeto, con el sentimiento y, por supuesto, con el corazón. Ya pueden ser quienes sean. O sea, da igual lo que me pongas como Hector, da igual si me relacionas con eso. Da igual. Lo importante es que yo sé quién soy y me gusta y me alegra que también haya gente allí que se den cuenta de eso. Por ello, muchas gracias. Bueno, Carmen, alguien le ha respondido. Gemma Moya, saludos para ti también. Feliz domingo. Dice, es que no hay por dónde coger lo que dice Frank Cuesta. Y como lo dices, aún agradecido de que no lo nombre. Pues sí, yo la verdad estoy de acuerdo con ello. Tenemos revisión. Me pone, pero no sabemos si durmió esposado a la cama o no cuando durmió con la policía en el bungalow. Revisión. La verdad es que es una muy buena pregunta que se hubiera planteado ahí con Axel a ver si la respondía, ¿no? O igual tampoco la señora Balfagón lo sabe, ¿no? Pero hubiera sido interesante, pero no creo. O sea, eso se llama tortura. Ahora, ¿comprendes? Porque para ir a poner a una persona esposada en un lugar cuando no tiene todavía ninguna sentencia, porque este señor está, digamos que en prisión preventiva, no le pueden dar ese trato, en teoría. Claro, es Tailandia, ¿no? Pero no creo. Yo supongo que le habrán dado su cama. Posiblemente le habrán puesto alguna mano atada en algún sitio. No lo sé, ¿no? Es que no se sabe. Porque cualquier cosa que se haya movido ahí dentro, ninguna era legal porque ya el estar ahí, en las formas que estaban, es la ilegalidad. Desde mis conocimientos y, por supuesto, mi opinión. Seguimos. A Revisión también le dieron una respuesta que es a Mari. Saludo para ti y te ríes. Revisión dice, en Tailandia, según Franquito Cuesta, la pena de la muerte es algo simbólico. Es la peor condena. Sí, pero no matan al reo. Perdón, pero según leí en un vídeo, os dejé, el último acusado se dio en el 2012. Duró seis años, no sé por qué, para ser ejecutado en el 2018. Un chico que robó y asesinó supuestamente de origen de allí. Este fue el último ejecutamiento que hubo. Según tengo entendido, lo que leí en esta prensa, que si más no recuerdo, la puso el señor Marlaska, este señor presentador de Tardean. Bueno, seguimos. Gemma me dice, por si acaso es mejor no ir de vacaciones a Tailandia. Dice, si quieres regresar en T. Gemma, de verdad, yo me he reído mucho con tu comentario. Lo he leído y la verdad es que me, pues, a ver, suena como muy chistoso, ¿no? Pero si te pones a pensar en qué situaciones nomás se dan allí y que además cada cosa o situación que ha sucedido no es que encuentran a alguien y el cadáver está entero. No, 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 no. Son drásticos, son tremendos, rocambolescos los asesinatos que ahí suceden. Entonces, de chiste en chiste puedes llegar a tener razón, de verdad. Bueno, a esto te han respondido. O por si te acusan de algo, ¿no crees? Gemma, voy a. Iván Velasco es que me estás corrigiendo de revisión y mus porque yo puse Velázquez. Es que es y mira que el señor no es tacaño, porque siempre está aportando. Pero dicen que generalmente cuando te olvides los nombres de alguien es porque es tacaño. Pues no lo sé, no lo sé. Te seguimos y gracias por lo de Iván Velasco. Marixa, saludo y feliz domingo para ti también y gracias por tu comentario. Lo leo. José, mi Carmen fue toda una señora. Sí, señor. Toda una señora. La vi muy fresca, muy cómoda y además respondiendo como con más amplitud. No sé, yo la vi así, pero me lo puedes dejar saber en comentarios porque diferente, ¿no? Que en otros lugares cuando la ves en la televisión como con más presión, como todo más rápido, como el tiempo más exacto. Entonces, cuando el tiempo está exacto y dependen del tiempo, pues más o menos le dirán, pues vamos a hablar y vas a detallar esto que es lo más importante. Cosas así, ¿no? No es lo mismo que sentarse con Axel Blaze, sinceramente. Bueno, dice, me da mucha pena todo esto. Da pena por todo, porque a mí la señora, por ejemplo, verla ahí sentada, dando la entrevista y diciendo que hay algunas cosas que sí le duelen y que le hacen daño, como comparaciones cuando el señor Frank Cuesta, una vez más, con perdón a los que siguen al señor, pero lo tengo que nombrar, comentó y dijo, pues que Daniel Sancho de tal palo está a la estilla, ¿no? Un poco como diciendo, pues, que Rodolfo Sancho tiene los mismos problemas. Y la verdad es que el actor es un señor que por no tener, no tienes ni casi imágenes de él en la calle con un periodista en días normales preguntándole algo. Porque el señor no les da pie, es muy privado, es muy discreto. Yo puedo decirte que es el actor más discreto de todos los actores de momento que se conocen españoles. El que más. Fíjate por dónde. Porque este señor es que no ha dado ni así, ni así. O sea, es que nunca conocí yo. Incluso no sabía ni tan siquiera si era español porque lo veía en serie, pero como nunca se había una entrevista ni que la acosaban ni que lo seguían y que España es el país número uno de acoso y derribo a los famosos. Y si son estrellas, súper estrellas. Como no abandonen el territorio español, esas estrellas se estrellan. Porque el periodismo español solo se dedica a dañar y a maltratar a todas las estrellas. ¿Por qué Penélope Cruz nunca les da una entrevista? ¿Por qué se mudó? ¿Por qué Enrique Iglesia no vive en España siendo español? ¿Por qué Julio Iglesia no vive en España? Principalmente porque las vías para estos actores son América, pero la segunda más importante es porque esta prensa, si tú no le das cualquier versión, ellos se la inventan y de la peor manera. Y el invento muchas veces tarda semanas destrozando a un famoso. Así es la situación. Y claro, da pena porque además la señora Carmen Balfagón la veo con un sentimiento maternal, ya lo dije ayer y lo sigo diciendo. Ella habla de este tema con mucho dolor, se le nota. Seguimos. Lorenza Natal me dice, yo no creo que el juez haya dicho eso. No, Lorenza, siempre dicen el fiscal. Si lo confundí, si los confundimos, yo soy el que lo confundo. Ya me lo han dicho muchas veces. Yo digo siempre el juez porque sabes que es el que dicta, que es el que tiene como digamos la sartén por el mango, ¿no? Pero realmente, aparentemente es el fiscal el que lo ha dicho. Pero si es, si son partes importantes que mencionan eso de un juicio, pues se le tiene que poner un poquito de validez, ¿verdad? Aunque sinceramente a mí el tema que la señora Balfagón dijo en que yo transmití mi pregunta y me la respondieron, pero la verdad es que no me quedé muy con confianza, ¿no? Porque si todo ha pasado a ser visto por sentencia con la premeditación incluida, imagínate que el fiscal se ha cambiado y no tengan todos sus conocimientos o no sé, de ahí el escrito, ¿verdad? El escrito que ya tienen preparado o que incluso ya les han hecho llegar a la justicia, jueces, fiscales allí, de parte del grupo del señor Marcos García Monte, abogados. Seguimos. Gemma, me dice, los normales están cabreados. Yo no quiero decir nada, ¿eh? Yo no quiero decir nada y que cada uno, como dice el dicho, que cada santo agarre su vela, ¿no? En fin. Carmen me dice, rectifica el apellido de Frank Cuesta, no de la cuesta. Bueno, Carmen, de verdad. Hay errores que realmente siempre suceden. Lo rectifico ahora. Gracias por hacérmelo saber. Yo un día me confundí también y te dije, es que yo veía mucho, aquí no hay quien viva y ahí teníamos al señor de la Juan de la Cuesta. Y como yo soy muy fanático de este tipo de humor, de este tipo de programas, porque si algo España hizo bien, es este tipo de programas. Y si algo España sigue haciendo bien, es mantenerlos en pantalla, porque siempre son personas con las que muchos hemos crecido, hemos recorrido, hemos llorado, muchas cosas. Y este programa, pues, se queda en el corazón de uno. Y básicamente por eso siempre digo esto. Pero por supuesto, todos sabemos que es Frank Cuesta. Pero no creo que eso me vaya a acarrear ningún problema, ni mucho menos, ¿no? Digo yo. Pero bueno, gracias, Carmen. Me dices otra vez. Ayer trabajé con una enfermera compañera de urgencia Centro Salud de, que es de Ecuador, se llama Alexandra. Un saludo grande para ti, Alexandra, compatriota. Espero que estés bien. Espero que te vaya bonito en España. Y por supuesto que no te falte ni salud ni trabajo. Cosas imprescindibles, realmente. Y ya no nombro el dinero, porque decir que tienes salud, trabajo y dinero en España de hoy en día es un capricho, ¿ok? Se sobrevive. Y pues nada. Aquí, Alexandra, si te gusta este contenido, pues también te agregas al canal. Gracias, Carmen. Saludos para Alexandra. Desde Sipiando y Viajando. Gemma me dice, en la TV están menos relajados. Es verdad, lo que hablaba antes, Gemma, porque claro, el tiempo, la publicidad, el empujón y el que muchas cadenas posiblemente te pongan en una página qué es lo que quieren ellos escuchar de ti. Entonces, pues sí. Dice, escuché tu pregunta. Gracias. Sí, estuve porque estaba esperando, de verdad, esa entrevista. Gemma Moya me dice, José, mi Axel, Jack de Corazones, y tú sois los que habéis tratado este tema con mucho respeto. Muchas gracias, Gemma, si tu punto de vista hacia estos canales es ese. De verdad, me alegra saber que es la imagen que doy. Realmente hay ocasiones que sí, algún taquito y alguna cosa habré dicho como despreciable, como, pero hay muchas cosas también que te tensionan. Yo siempre, en todos mis directos, siempre digo que si alguna palabra, frase o parte de este vídeo ha herido tu sensibilidad, me disculpe, mi intención nunca será esta. Mi intención es, como siempre he dicho a todos en este canal, socializar, reflexionar, humanizarnos, socializarnos, que se está perdiendo, y sobre todo el tú a tú, el persona a persona, muchísimo, pero podemos rescatar y hacer buen uso de las redes si eso se está perdiendo. En este caso, yo por eso me siento feliz, os leo, feliz los nombro, y todo eso, porque a mí también me alimenta, a mí también me gusta. Entonces, claro, cuando puedo, claro, ya veis que a veces que se me va, pero siempre estáis aquí y siempre les dejaré la señal de mi corazoncito ahí para que por lo menos sepan que sí ha llegado a mis conocimientos vuestra reflexión. Muchísimas gracias y podéis seguirlo haciendo, por supuestísimo. Me encanta y bienvenido sean todos los comentarios que puedan ayudarnos a ser un poquito mejores, por supuestísimo. Seguimos. Esta es de Revision. La señora Carmen Balfagón dijo más entre líneas que con palabras, sí, pero es que es una señora que imaginarte tú, Revision, imagínate que cuando sueltan la palabra salen todos los titulares y ya la ponen como que mintió, como que dijo lo contrario, como que se está callando esto, lo otro. Entonces, todo es malo. Por eso muchas veces, aunque habló bastante, pero yo estoy seguro que esta señora ahora mismo vale más por lo que calla que por lo que sabemos. Seguimos. Como por ejemplo lo de triunar, me dicen, ¿no? No todo el mundo tiene capacidad para interpretar entre líneas, como por ejemplo. La verdad es que este señor, prefiero una cruz. Dejemos al señor. Gracias, Revision, pero no quiero yo verme en boca de nadie de estos personajes, porque realmente a mí lo que me parecen es grimosos, sobre todo su contenido. Carmen Casalba. José, mi Axel es un buen comunicador. De acuerdo contigo, Carmen, totalmente. Por eso también lo sigo y lo veo. Gemma me dice, me gustó la entrevista de Axel. Yo también lo sigo. A mí también, Gemma. De verdad estamos de acuerdo. Gemma Moya. Está Gemma 128. Y Gemma Moya me dice, tengo dos gemitas. Sabéis que Gemma es una virgen, no es un santo. Que lo sepáis. Hay una virgen que se celebra siempre y se llama Santa Gema. No sé si vosotras celebráis este día, pero hay un Santa Gema. ¿Ok? A ver si llega el día, como no lo tengo muy aquí, y un día me acuerdo y os lo digo. De dice, Gemma 128 me dice, tengo una curiosidad un poco garrula. Es verdad, de la niebla de Londres, nada de garrula. Es una curiosidad lógica. Gemma. Gemma 128. Un poco garrula. Bueno, y si es garrula, ya sabes, como dije antes, que los tonos de cada persona, a veces, yo al menos los saco, pero para hablarlos o resaltarlos, que son utilizados en momentos o conversaciones que no se necesitan, ¿no? Pero de ahí, evidentemente, cada persona tiene su forma, su expresión, y yo ahí no me meto. Es lo mismo que me vayan a mí a decir ahora que por qué tanta pluma, me metieron el otro día, ¿no? Que va, para nada, para nada. Tengo amigas muy garrulas, de fiesta, no sé si sois de Barcelona, el Roux14, o si no el Razzmatazz. Bueno, todos esos tiempos, muy bonito. O si no, pues el mismo Apolo, ¿no? Que también fenomenal. En fin, seguimos. Dice, M.S. Anna's Love. Dice, si yo he dicho algún comentario y algunos ya han salido a meter la premeditación, aunque sea con calzador, vamos, hay que encasquetarla como sea. Carmen lo dejó todo muy claro. Una señora muy prudente y una gran profesional. Saludos desde España. Gracias, Josemi. Saludos desde Londres con este día itinibloso, así como lo ves, y a veces un poquito soleado. Bueno, Ana, bueno, realmente, aunque la señora lo ha dejado claro, Ana, tengo que decir, pues, que ella dijo que la premeditación seguía estando ahí. O sea, no ha desaparecido. O sea, no ha desaparecido. Es como el aire, ¿no? Que si hay una nube, ahí lo ves, porque mueve la nube. Pero realmente, si la nube desaparece, básicamente, el aire sigue estando ahí. Pues de esa misma manera ha sucedido con este juicio, que aunque, digamos, formalmente no ha ido a juicio porque se entiende que no lo han podido demostrar, pero aparentemente sí pasa para ser revisado y visto por sentencia. No lo entiendo. De verdad, si eres abogada, abogado, déjame un comentario con un poquito de luz para poder entenderlo, porque no lo entiendo. Yo entendía que una vez es como, por ejemplo, estamos en esta lista de invitados, ¿no? Son 20, pero me vienen 25. Yo no puedo estar entrando a todo lo que es esto y luego me encuentro con 25 dentro. Tendré que primero revisarlos esto, ¿verdad? Entonces ya revisando veo que sí están y luego voy viendo si hay capacidad o no por los otros cinco, que sería en este caso. Vamos a ver si es que hay un documento o no que pueda reforzar la premeditación. Y entonces lo hacemos pasar para que sea vista de sentencia. Si no, pues que se quede. No sé si entendéis mi ejemplo. Es un poquito rocambolesco, pero es que es así. Es que es así. Tú tienes una discoteca que has invitado a 20 personas. Las personas van con su entrada, pero van a ir 25, ojo. Entonces todo el mundo lo hace que entre. No le piden ni la entrada ni nada, pero luego dentro te ves que hay 25. No, pues tienes que empezar a pedir la entrada y así ves los 20 que son, ¿verdad? Y si estos otros cinco, alguno trae la entrada, que en este caso sería la prueba que soporte la premeditación para que pase ese límite de estudio a ser visto por sentencia. Lo que yo entendía, mi ignorancia, con todo respeto y disculpas, perdón si los he liado. Pero claro, yo a veces me hago este tipo de ejemplos para entenderme a mí mismo, pero aún así no lo he logrado entender por qué. Bueno, nos hemos quedado con Ana. Seguimos en un ratito con los saludos. Vamos a poner un poquito más del vídeo, porque claro, ya sé que lo habéis visto todo el mundo, ¿no? Ya me habéis dicho que sí, pero bueno, para yo seguir dando pues también mi opinión. La misma que de vosotros pido también en ciertos casos, ¿no? Porque aquí hay cosas muy interesantes, como lo de la pérdida del teléfono de Daniel. Eso es que, con todos los respetos, alguien se lo quedó. Porque un teléfono, como entiendo que el que Daniel usa allí, tiene que ser un bollicado. Y Daniel, su teléfono, cuando todo ocurrió, lo mantenía. Entonces, el teléfono se ha perdido en eso de que te lo doy para los estos. Vamos, que se lo han de haber quedado algunos de esa misma policía. Y me da igual lo que diga quien me diga. Lo creo porque ellos son así, corruptos con la C grande. Y punto. ¿A quién le duela? Pues que se tome un dolorífico. Seguimos. Vamos a seguir con la entrevista. Se presenta como que le van a deportar. Claro, al haber una hora de deportación, pues evidentemente te retiran la visa momentáneamente. Lo cierto es que eso sirvió para que Daniel ya no saliera de dependencias policiales. Lo que os dije antes, con ese papel, al retirarle la visa, lo inmovilizan. Lo bloquean, ya sea en el mismo centro penitenciario donde estaban haciéndole ese trámite o en el lugar donde él está hospedado, en casa, lo que sea, como un estilo arresto domiciliario, ya que no tiene libertad de transitar en esos suelos tailandeses, en teoría, porque no tiene la visa. Es lo mismo cuando tú te vas a una embajada india, por ejemplo, en Madrid. Por ejemplo, tú ahí dentro de esa embajada no puedes, en teoría, hacer tu voluntad porque es territorio hindú. Imagínate. Esto te lo digo porque es así y con esa embajada a mí me sucedió. De hecho, en una embajada hindú en Barcelona, por protocolos como este que te digo, a mí me sacaron. No hice ningún problema ni nada, pero recuerdo estar solicitando una visa porque iba con unos amigos míos a la India. Ella, mi amiga, compañera mía del restaurante donde trabajábamos, me invitaba, pero no sé qué fue lo que ella habló en su idioma. Pero el caso es que yo ya en español salí un poco perjudicado y me dijeron que por favor que abandonara el territorio porque era indio. Le digo al señor, yo tengo mi pasaporte español y la embajada está aquí. Entonces ellos me enseñaron un documento y alguien me hizo entender que allí, en esas paredes, iba a ser territorio hindú y que yo estaba infringiendo. Os lo digo, así suelen ser las cosas. Para el que no tenga ese tipo de conocimiento. No sé, además, si es un protocolo de todos los países o es exactamente en India. Lo que sí sé es que en la zona de... No, Pedro Alves, pero sí en Víagusta, que es donde está el consulado y Víagusta y... No, no es General Mitre. Sí, General Mitre. Es más o menos donde está este consulado hindú o esta embajada. Donde a mí me invitaron a salir por la puerta, evidentemente, con mucha educación. No sé qué sucedió, pero son muy raros. Con todo lo bonito que se ven. Pues a eso me sucedió a mí. En fin, yo que no he viajado. Seguimos. Sí, es cierto que ha habido como diferentes filtraciones de lo que ha pasado dentro del juicio. Ya sea, por ejemplo, los traductores que hablaron en televisión o algunas entrevistas que dieron. Yo también quería preguntarte qué hay de cierto que en el momento de la discusión que al parecer tienen el señor Arrieta y Daniel Sancho en ese bungalow, en ese bugá en Villas, que el señor Arrieta quisiese como romper la relación y por eso se inicia la discusión. Querían obligarla a mantener relaciones con él. No es Daniel que quiere romper la relación. No es el señor Arrieta, sí. Ok. Es Daniel. Y de hecho tiene un... Bueno, aquí yo un poco discrepo, ¿no? No es nada en contra de la señora Balfagón, pero creo que me van a entender. Lo voy a matizar. A ver, al ser preguntada, y además ella rectifica que no es Ewing Arrieta el que quiere acabar con la relación que se entendía, sino Daniel. Pero claro, cuando ella dice, no, no es Ewing, es Daniel que quiere acabar, ella confirma la relación. Y claro, me gustaría saber si realmente ella tuvo esa conversación con Daniel y si Daniel le confirmó esto. Eso tenía que haber sido una muy buena pregunta que quizás no se nos ocurrió a nadie. Bueno, a mí se me ocurrió un par más que se las he enviado, si la verdad no lo recuerdo. Pero claro, teníamos que hacer muchas las preguntas y las personas las... Entonces entendí. No me gusta ser pesado, ¿no? Pero si hubiera sido una buena pregunta esta, ¿no? Saber si Daniel confirmó una relación o realmente era... A ver, relaciones... Se puede decir relación, pero no se sabe si es una relación sentimental, una relación por interés, una relación de amigos. Pero esto, esto, o sea, especificar. Daniel quiso terminar con la relación, pero ¿de qué tipo? Y realmente había relación, ¿no? Porque claro, de ahí que todos digan que claro, que en la cama, de que han estado siempre como una pareja, por aquí y por acá, ¿no? Porque posiblemente... Esto creo yo que ha sido quizás un fallo de Carmen Balfagón. Porque podría haber dicho es que no había tal relación. Pero no lo ha dicho así. O sea, más o menos lo confirma. Entiendo yo, ¿no? De todas formas, ¿qué piensas tú? Hazmelo saber. Vamos, seguimos un poquito más. Un intento, eso es lo que cuenta Daniel. Sí. Un intento de agresión y, bueno, pues, la otra persona en esa pelea cae de mala manera y eso sí que es incuestionable porque han sido tanto los dos forenses que testificaron, tres, perdón, tailandeses han coincidido con el forense que nosotros llevamos de España. que lo único que hizo el forense de España fue acreditar que los exámenes anatomopatológicos y forenses de los médicos tailandeses eran acertados. Este señor tenía un golpe en el occipital, una rotura del occipital. Eso dijeron tanto los tres forenses y además una matización. Esto exactamente es lo que ellos dijeron y lo que hizo un pum en titulares de los normales porque cada vez que iban saliendo los juicios y las declaraciones y iba en punto positivo para Daniel ya estaban los normales con titulares diciendo que fraude, que han pagado, que los testigos eran comprados y que no es verdad y que muerte para Daniel. Ojo, en esos tiempos es cuando esto revolucionó así. Seguimos. Además, hubo una matización por parte de una forense que ratificó también el otro forense de Tailandia. Pues alguien le preguntó, claro, pero eso puede ser de darse contra el suelo porque nos podemos imaginar la escena. Daniel coge la cabeza y le da contra el suelo y dijo la forense que no. Lo mismo que dijo el doctor Carrillo que llevamos de España. Era una caída que se haya producido con un objeto en caída. En caída por la situación de la rotura. Claro, pero... Lo explicaron. Eso también. Que era una caída libre con una detención antes de caer al suelo donde se puede decir como un objeto romo, pero en este caso de caída libre y obviamente después de caer y golpearse el occipital, pues date cuenta que al caer ya otra vez al suelo también se habrá hecho más daño. Es que esto hay que entenderlo. Si esto le cayó a esa parte, o sea, no se iba a salvar otras partes de la cara. Digo porque la gente se ensaya en decir que si tenía agujeros por aquí, que si Daniel se cansó porque el cuchillo no le cortaba y le dio otro par de puñaladas por la cara y cosas de esta que... O sea, si esto hubiera sido así, al haberse sido revisado este cuerpo, esta policía que ha puesto un montón de ojales a una camisa para incriminarle puñaladas supuestas al cuerpo o al tórax desaparecido de la víctima, Ewing Arrieta, imaginarse vosotros si de verdad hubiera sido eso de la cara, no iban ellos a presentarlo si es que tenían ganas de presentar cosas así de horrendas. Por tanto, si esto no ha salido, no ha salido fotografía, no hay un informe de esto, es que no ha sucedido por más que Daniel diga que haciendo esto se cabrió, es que Daniel estaba enajenado cuando hacía esto. O sea, todo lo que Daniel diga ya es un milagro lo que él pueda recordar porque cuando este tipo de cosas suceden, muchas veces cuando tú sales de una pelea o de cualquier cosa, la gente dice que no sé cómo salir de ahí, ¿sabes? Porque la gente no recuerda, se defiende. Es que cuando, vuelvo a repetir, cuando estás entre la vida y la muerte o que sabes que uno de las dos personas va a morir, tú tienes que defenderte como sea, con garras, con lo que sea, porque tu mismo impulso de ese conocimiento te empuja a luchar con todas tus fuerzas. Eso es así, ya los dije y yo creo que a este señor no tenía por qué ser menos para no suceder exactamente lo mismo. Somos seres humanos. Ok. Él no es marciano ni es de cualquier otro planeta como para que sienta distinto. ¿No? Marciano que parece que sí hay en esta plataforma porque no usan la empatía. Seguimos. La reconstrucción dice que es él quien coge la cabeza del señor Arrieta y la golpea contra el lavabo. Bueno, pues que diga lo que quiera, pero que no se corresponde con la prueba. Sí, lo dijeron y yo recuerdo haberlo visto en varios canales de los normales que después de que cayó le cogió y le siguió dando. O sea, ellos ponen una alegocía inexistente, una alegocía inexistente. Cuando siempre he dicho en los vídeos, en todos los míos, que aquí la única persona, la única, le guste o no le guste a los normales, a los Campos, a los Cuesta, a los Oliveira, a los Triumph, a los como es este, a todos estos, le guste o no le guste, el único que sabe la verdad se llama Daniel Sancho. Es el único que vivió su desgracia desgracia y nadie más. Seguimos. Bueno, pues que diga lo que quiera, pero que no se corresponde con las pruebas. Es que tampoco oímos lo que decía Daniel en la reconstrucción. ¿Alguno fuiste incapaz de oírle bien? Bueno, en inglés hablaba. Ya, pero no le oímos bien. Yo creo que la reconstrucción lo que le hace es que le aparta. Aquí, desde toda la honestidad, es sencillamente si no se entendió, no vale la información. Por más que Daniel haya declarado perfectamente bien en inglés, si ellos dicen que no le han oído bien, tiene que hacer valer esa palabra porque no es la lengua de Daniel. Si hubiese sido en español, ella no podría decir lo mismo. Pero esto de aquí, sí, ella está un poco protegiéndole porque aparentemente en ese punto él se culpó, se incriminó o se jodió. Entonces, por eso, dice ella, para que no siga saliendo más, es que no le oímos bien. Pero ese entre líneas, como por ahí me dicen en los mensajes, yo lo he entendido. Seguimos. Insiste el otro en agredirle, de aparta, pero bueno, de todas formas, esto yo creo, Assel, es hablar por hablar porque el juicio está visto para sentencia y el 29 de agosto tendremos una sentencia y todo esto, la reconstrucción, todo esto se ha visto en el juicio. Todo esto se ha visto en el juicio, Assel. ¿Han puesto la reconstrucción en el juicio? Claro, que la han puesto, por supuesto, y si no la han puesto, la ha visto el juez y el fiscal la tenía. Claro. Pero es una reconstrucción. Bueno, es que según decía Balfagón, creo que todos lo oímos, no voy a irme adelantando porque el vídeo es largo y no sé hasta qué punto puedo llegar con el mío que se me va a hacer un larguísimo. Pero según ella comentada, pues, a ver. Aunque lo hayan visto, si queremos, pues tampoco remeto a la garantía. Según lo que ella comentó, es que el lugar no es como un juzgado o un sitio donde lo tienen todo electrónicamente preparado, ¿no? Por ejemplo, tú estás aquí sentado y te dicen, no señor, pero es que yo no cogí este móvil. Se lo juro, yo no lo cogí, señor juez. Entonces viene el juez y dice, atiende esa imagen, por favor, y le enseña a la cámara automáticamente diciendo, ese no es usted. Ah, sí. Y lo desmonta. Pues este tipo de facilidades en los juicios allí no los hay. Entonces, por más que haya entregado todo lo que hayan entregado, lo que la señora Balfagón dice, pues claro, seguro lo habrán visto ellos, ¿no? Y claro, es ahí mi punto de desconfianza hacia la sentencia. Porque, claro, estas personas, los abogados están dejando, dice, bueno, el juez se ha hecho eco de lo que le hemos dicho. El juez aquí seguro que van a ver las evidencias en todo. Y si no lo ven, y si el juez no se hizo eco, y si no les interesa, y solamente sentencian, ahí está y siniestra. No lo sé. Yo hasta que no salga la sentencia, seguiré pensando que en esta justicia, ni así, ni así de confianza. vamos a seguir poniendo. O sea, intentasteis echar abajo lo que es la primera declaración de Daniel. No, intentamos echar abajo todo aquello que nosotros sabíamos que no se correspondía con la verdad. Es decir, nosotros, y te insisto, y se localizó la prensa tailandesa. Y de aquí mando un beso a toda la gente que nos, en concreto, a una persona, ya sabía ya a quién me refiero. Pero, es que, vamos a ver, estuvimos localizando la prensa tailandesa y en la primera, en la prensa tailandesa, que eso aquí nunca se ha visto, ya decía que se había detenido un chico que decía que había habido una pelea, que había fallecido, a Daniel. Vamos a ver, esa es la primera declaración. Lo demás, es que yo no sé el estado en el que estaba Daniel. En el juicio se demostró que podía estar cuando realiza el descuartizamiento en un estado totalmente disociativo. Eso se da, hace. Eso se da habitualmente. Y pondré un ejemplo y lo pongo, porque es ilustrativo. Mira, para la gente que nos oye, y hubo un crimen en el año 21, un crimen en Terrassa. un señor mata a su compañera de piso y la oculta en un cuartucho que tenía en el par. Y le dio, creo que eran 28 hachazos y luego el señor no lo recordaba. Para adelantar un poco y no hacer tan largo el vídeo, pero sí, lo que dice aquí también la criminóloga es 100% real y verdad. Porque Daniel Sancho es lo que él dice, ¿no? Desde el primer momento. Se tendrá que quedar con las dudas, Asen, y te digo por qué. Porque Daniel es lo que nos dice. Y además, es verdad que el forense que llevamos nosotros, vamos, que además es especialista en este tipo de lesiones, dijo que esas lesiones se las había visto en intentos de agresión sexual, las lesiones que él tenía en la espalda y demás. Pero se tendrán que quedar con las dudas porque lo cierto es que aquí ¿qué tenemos? Datos objetivos. Dos personas. Una no vive, la otra está ahí, es Daniel. Lo que dice antes. Él dice esto. ¿Qué hubo una pelea? Las pruebas científicas no nos dejan ninguna duda. Vale. Vamos a dudar de la motivación, que es lo que la gente puede dudar. Oye, pues a lo mejor no fue. Pero es cierto es que hubo una pelea. ¿Por qué? Porque esta persona... Eso es lo que se alegó desde un principio y la policía lo admitió. O sea, el lavabo. Nadie le ha matado, no sé si me explico. Estamos ante un hecho fortuito. Acordaros que también lo he interpretado muy mal Fran de la Cuesta, fatal. Cuando yo dije, y lo dije, que creo que quien más daño había hecho a la familia de Buenarrita era la propia policía y lo dije con todo mi conocimiento porque si a mí me mataron el hermano no es lo mismo que me digan, no, pues es que se cayó y se dio un golpe. El dolor es el mismo. Cuidado. Es verdad porque las personas por lo menos se tranquilizan mejor sabiendo que la persona al menos no sufrió o quizás le aterra menos la forma más tranquila de morir, ¿no? Que incluso cuando llegaron a decir el punto hasta de que sí. Lo digo yo estando en vida hasta que sí. en fin, muchas cosas que no para qué entrar porque realmente todo el mundo ha dicho ese bullying y es que ya es como inhumano, ¿no? Que si lo dejó una hora ahí sin pedir ayuda, el S de Socorro no se lo dio, bueno, cosas, seguimos. Es la misma, el duelo es el mismo, pero si yo cada noche cuando me acuesto pienso en qué condiciones ha muerto mi hermano, no es lo mismo pensar ha muerto de un golpe y machacarme con el golpe que ha sufrido mi hermano o pensar que ha muerto degollado con vida, porque aquí se dijo que hasta que la habían descuartizado estando todavía vivo. Es verdad, vamos a al andar un poquito. Pone billete de ida y vuelta para solicitar la visa y el comportamiento de verdad. Recuerdo que eso lo hablamos ya hace varios meses y de hecho lo que salió también en medio del juicio como que se supo que Daniel tenía un gimnasio alquilado para todo ese mes y... Bungaín Villas y se presentó a la matrícula de Daniel en ese gimnasio. Que en teoría es una prueba más para aquellos que por ahí llevan el sumario errado, claro, para que puedan decir que la premeditación estaba, ¿no? Esto es muy clásico. Realmente yo no tenía... Yo he ido a los gimnasios antiguamente, pero en estos últimos tiempos no por enfermedad, ¿no? pero sí que estando malo he hecho un viaje a Cancún, creo que los comenté y yo lo que hice fue después de llegar fue registrarme en el gimnasio que tenía más cercano de mi departamento por una semana donde pagué 150 dólares y solo fui un día porque me empecé a sentir mal. Pero realmente las personas que no, que van a hacer turismo y se quieren como un poquito sentirse cómodos y en casa, pues es eso, es eso. También coges el gimnasio al lado y esto pues yo creo que ha sido una muy buena defensa para poder tirar pero con un soplo la premeditación. Entre eso el tique retrasado para más días de estancia allí no queda lugar a duda de que este señor no premeditó nada. Bajo mi opinión. Ahora ya los jueces normales y abogados dirán lo contrario. Por cierto, por ahí estoy escuchando un titular donde supuestamente esta señora de ahí de Tailandia que está aquí en la plataforma supuestamente ha dicho solo he leído el titular que está reuniendo pruebas para demandar a Rodolfo Sancho y yo me pregunto ¿y esta señora de qué va a mandar a Rodolfo Sancho? ¿Qué es lo que quiere con Rodolfo Sancho? Porque aparentemente con este titular están dejando todos los normales claro que es a por Rodolfo Sancho que van. ¿El por qué? Yo me imagino que es porque le tienen envidia por su saber estar por su silencio por no hacer los drama por no menearse en estos shows y que todo eso que he nombrado es justamente la fuente de dinero de este tipo de gentucilla. Entonces claro no les va no les interesa. En fin seguimos. Muy cerca del Bugain Villas no cerca del Paima. El ginásio. Y lo de claro porque el Bugain Villas si mal no recuerdo era hasta el 5 de agosto la salida pero ya había hablado él que también lo dijo en el juicio que iba a alargar su estancia en el Bugain Villas y que quería grabar unos vídeos de cocina pero esto se contó en el juicio y fue parte de esta testigo así. O sea la dueña quien tuvo la conversación y quien recibió los permisos por parte de Daniel Sancho para poder grabar unos vídeos en este Bugain Villas según tengo entendido. Ella es la que sirvió también para testificar las conversaciones que ellos habían tenido antes con qué objetivo de seguir quitando la mierda de premeditación de encima de su espalda. Seguimos. Iba a alargar la estancia en ese búngaló. Claro por eso se matriculó en el gimnasio. ¿Tenía otro no tenía otro hotel o otro búngaló pensado para los siguientes días? ¿Solo ese? No creo que no. No tenía ningún otro. Yo creo que no. Claro porque no sé si Rodolfo dijo unas palabras que no sé si se interpretaron mal quizás en una parte del juicio no sé si tú te acuerdas de eso. No, no sé porque como se interpretó todo mal ha sido yo incapaz de saber qué es lo que vamos a ver Daniel cierto y segundo casi se testificó había pedido permiso para grabar unos vídeos de cocina en el Bungaín Villas verdad creo recordar que hasta la señora Bungaín Villas dijo que el ASA le interesa mucho por el micro suda la señora pobre instrumentos tenían de cocina y demás y cerca de Bungaín Villas estaba el gimnasio donde él se matriculó es que se matriculó creo que el mismo día 2 o el día 1 nada más llegar se matriculó prueba de ello es que cuando se matricula y esto te va a sonar los propios del gimnasio le dicen pues ahí esta noche un combate Muay Thai vente con nosotros y lo ves son esas imágenes de Daniel de ahí la fotografía exacto todo se va atando todo esto ha salido todo esto ha salido no, si es verdad que ahora yo recuerdo no sé si era las palabras de Rodolfo creo que lo dijo en el documental de que iba a quedar demostrado que su hijo iba a Tailandia a cocinar ha quedado eso acreditado en el juicio pues ha quedado acreditado ¿cómo se puede acreditar? pues vamos a ver ¿por qué? de la única manera que lo podía acreditar porque habla con la señora del Bungaín y le dice yo quiero cocinar en Tailandia es más quería hacer algún curso de cocina en Tailandia y platos tailandeses era lo que quería ofrecer en YouTube ese testigo lo hubiera podido acreditar hacer algún curso de cocina en Tailandia y sobre todo grabar vídeos en su canal con platos tailandeses que iba a cocinar en el Bunga Ló y subirlos a su canal así eso ha quedado porque si no además bueno vamos a hacer una pausa con calmita digo así porque como la odian tanto pues un poquito para rabiar más a los gestos y vamos a seguir con los saludos porque si no me voy a olvidar y no pretendo estirar mucho 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 el vídeo pues vamos con Rosalía B. Baggett y Julia me dices primero que nada saludos feliz domingo para ti Rosalía José mi Rodolfo no puede rebajar el tono hacia esos personajes que se han explayado diciendo lo más grande lo más grande si no hace nada y deja que no haya un muro de contención seguirán y todo queda grabado aquí está a la visión aquí está a la visión del mundo todos los insultos y desprestigios saludos para todos los del canal pues sí Rosalía realmente lo que dije antes que no había leído todavía tu mensaje tu comentario es reflexionante porque coincide un poco con lo que comenté yo antes que es que cada vez que respondía algo Balfagón ella miraba y y respondía con firmeza se notaba que lo iba leyendo y nadie guarda información o la va leyendo así sobre todo todo lo que han vertido sobre ella de parte de Fran con lo del rey y esas cosas pues si no va a hacer algo yo también soy partidario de que tienen que poner un comunicado por supuestísimo donde digan que están recogiendo y nombrar personas que salen aprobadas para ser denunciadas bien y si no pues salvadas seguimos y y user v u 3 f g 5 u s 6 f te vi ayer en el directo de axel me dices por cierto saludos para ti gracias por tu comentario y lo voy a leer dice dice te vi en el directo de axel eres fantástico carmen contó hasta donde se puede contar gracias por lo de fantástico dice los cuchillos solo dice adn en la puntilla llamativo muchísimo pues igual es que hicieron es que todo hace reír de verdad dice todo saldrá a este montaje no tiene ni dice no tiene ni pies ni cabeza gracias por pensar es que de verdad yo realmente aquí sí que lo pongo en duda de verdad porque si todo saldrá a la vista en un país como este no lo sé si todo 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 podrá salir pero ahí es donde están trabajando los abogados para que así sea no y este señor pues pueda por lo menos rebajar la condena pues muchas gracias por tu comentario una vez más saludos y gracias por estar aquí bienvenida o bienvenido Gemma128 buenas tardes amigo un abrazo para ti también amiga Gemma gracias por estar siempre ahí con tu apoyo gracias de verdad Floribel mi Floribel muchas gracias siempre estás ahí también gracias por compartir gracias por reflexionar junto a todos nosotros aquí en el canal dice hola José me aquí escuchándote y ayer vi la entrevista de dice Carmen Balfagón ella es toda una dama yo también considero lo mismo dice y veo que tienes toda la razón solo espero este caso salga todo como esperamos saludos de corazón gracias Floribel y ya sabes que esperamos desde el corazón también que no sea tan desgarrador sobre todo para esas personas aledañas que quieren a esta persona porque vuelvo a decir aunque la persona sea la peor del mundo siempre va a tener su entorno a quien le duela gracias seguimos dice los que critican a Axel es por el pan nuestro de cada día envidia contigo agree de acuerdo Gemma128 es que es así es así porque el chico lo hace bien yo no le digo que lo haga mal la verdad María Francisca Carrillo me dices hola José me vi el directo de Arce con Carmen Balfagón y desmintió muchas mentiras así es ya lo venía haciendo en juntos y otro programa mañanero dice que se ha dicho y te vi en el canal gracias por tus vídeos siempre muy acertado y con educación como gracias de verdad María Fernanda gracias bueno tengo educación pero te puedo asegurar también María Fernanda que si algún comentario así bien bien feo esto también puedo emplear un poquito del nivel del que ellos emplean para dirigirse a mí pero gracias saludos Eva María Pérez saludo y abrazos desde Chimianto y Viajando dice buenas José mi anoche estabas en el directo muy bien por cierto pues fui estaba esperando ese directo los digo con mucha alegría y con mucha pasión me fui ahí porque quería saber cómo se despachaba la señora Balfagón creo que ella lo necesitaba María Luisa Ruiz en contrato he encontrado tu canal hace poco y me gusta María Luisa bienvenida ser parte de Chismeando y Viajando no te va a defraudar te vas a divertir vas vamos a aprender porque aquí creo que aprendemos todo siempre entran personas que nos aclaran las situaciones personas con más conocimiento porque aunque a muchas personas la palabra ignorante les parezca un insulto o les parezca un desprestigio a mí quien quiera decirme la palabra me la puede decir porque para mí ignorar es desconocer y todos somos ignorantes porque nadie conoce todo de la vida por tanto a mí me podéis decir mira José este punto lo has ignorado o mira José has ignorado José esta parte o José en esta parte no seas ignorante porque aquí esta parte no me voy a ofender yo en esta palabra realmente ya que para muchas personas ofensa conmigo la podéis usar porque yo sí ignoro muchas cosas realmente sí soy un ser humano y tengo mi fallo e ignorar creo que es uno casi mundial pero bueno hay muchos que se ofenden cuando se lo dice pero gracias gracias de verdad por los comentarios y la participación bienvenida una vez más te lo digo María Luisa disfruta Carmen Casa de Alba hola buenas tardes José mi comunidad saludos cordiales para ti también Carmita grandes abrazos y feliz domingo gracias por la reflexión me dice Gemma 128 Fran no baja el del burro y para mi gusto ha dicho cosas muy ofensivas para tu gusto y para el de muchos Gemma para el de muchos por eso estamos como estamos porque no sabemos el protagonismo que el señor quiere pero tampoco sabemos si realmente es protagonismo tampoco sabemos el interés o sea no dice nada dice que no tiene interés que por dinero podría ir a otro sitio pero es que entonces es simplemente hacer daño gratuitamente no lo sé pero bueno hemos terminado con los saludos si alguien se ha quedado sin nombrar me lo puede poner no me has nombrado para que sea el primero que lo pueda nombrar la siguiente y como siempre sabéis todo que mi corazón para todos mis hermanos latino norte sur y centro américa chile colombia perú ecuador venezuela méxico querido méxico bonito y todos los demás donde me sigue santo domingo en república dominicana también he recibido en canadá alaska también he recibido comentarios saludos para todas estas partes por allí y pues ya lo sabéis aquí enviando y chismeando déjame tu comentario y lo vamos descifrando lo vamos reflexionando y si podemos lo vamos humanizando más si se puede pues seguimos un poquito más de la señora balfagón sobre todo voy a ver si vamos a la parte de las preguntas porque estoy curioso de escucharlo seguimos que nos ha hecho la compañera que nos ha hecho la pregunta los amigos de daniele se decía que iban a declarar y finalmente no fue ninguno porque no se considera necesario porque vamos a ver nosotros con esto y porque para que vayan amigos con la cara oculta a decir hasta si daniel hace caca de pie o sentado o sea a contar todas sus intimidades mejor que se siente un enemigo que posiblemente haga un poquito de mejoría en esas conversaciones porque la verdad es que eso amigo a mí no me lo meten ni con calzador seguimos vendido también nos ha enseñado la gente que está en tailandia y lo he dicho que si hago admiro es el pragmatismo del juez para bien o para mal al juez no le interesaba la vida de daniele y los amigos ni nada más le interesaba lo que había pasado en tailandia ese día 2 de agosto hace no le interesaba más y sabíamos que no lo iba a tener en cuenta porque vimos como además nos ayudó también en esto insisto la gente que está en tailandia claro es que o sea los como se dice lo que ellos habían contratado habían hablado habían pactado bueno no digamos contratado porque luego van a decir que es que han pagado pero los que ellos tenían acordado básicamente y sobre todo los que viajaban no se prestaron no participaron pero sin embargo dieron mucha luz al caso las personas que favorablemente este señor había hablado no había hablado por ejemplo con la del lugar este para que le deje cocinar la del bungalow este de bugan villas creo que era para que le deje hacer los vídeos y esas cosas entonces pues claro si estas personas fueron interactuaciones o interactuaron o tuvieron conversaciones con Daniel eran buenos sobre todo para los propósitos no las cosas que tenía planificada pues eran muy buenas para que aporten esa misma opinión o conversación en el momento del juicio porque así daban más luz estoy enviando un mensajito pero seguimos vamos a poner un poquito más vamos a ver si ya entré a la parte de los de las preguntas porque la verdad es bastante grande el vídeo lo he adelantado un poco porque además de todo lo que la señora aquí Valfagón digamos justamente vino ella a hablar yo ya había hablado tres días antes o sea ya había hecho un vídeo casi parecidito a la señora Carmen Valfagón os lo juro muy parecido dejadme un segundito perdón pero me estaba tomando un cafecito y después del cafecito continuamos en este caso aquí tiene que juzgar la causa esa fue la razón no sé pregunta Conchi el tema de pasar la noche en la escena del crimen creo que se refiere a que habían sacado como una exclusiva creo que fue Álvaro López si no me equivoco que decía que Daniel había dormido el día después del crimen con varios policías de la misma escena de los hechos eso es verdad imaginaros si eso pasa aquí en España con el cordón policial de guardia civil o policía nacional y que sale allí la guardia civil terrible con el presunto infractor a dormir con él pues allí pasó que raro hombre más que raro es una irregularidad así desde nuestro punto de vista y además también sorprendió porque 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 si hay siete personas en la escena del crimen la estás contaminando la estás contaminando y de eso entendemos cualquiera de los que están ninguna prueba en este canal por eso se preservan las escenas del crimen para que no tenga ninguna contaminación y se intenta llegar rápido allí no pero fíjate que me dice ABS con que si hay pruebas de ADN por todas partes de Edwin Arrieta ¿cómo? que si hay pruebas de ADN del señor Edwin Arrieta por todas partes dice ¿dónde? no sé si se refiere en el bungaló yo sé en qué sitios hay restos del señor Edwin Arrieta de ADN y restos de Daniel Sancho claro bueno eso ya se dijeron ¿no? que era supuestamente en el desagüe pero que decían también que era mínima la cantidad que se había encontrado que es donde todos nos pusimos el grito al cielo y sobre todo nos extrañamos bueno vamos a ver si encontramos la parte donde hacen mi pregunta que creo que me la he pasado fue Álvaro López si no me equivoco que decía que se drogaba que dice que se prostituía el amigo es que eso lo podemos hacer nosotros contra cualquiera de nosotros en cualquier momento ya de verdad podemos pensar que ese es un amigo de Daniel yo te digo que no es ningún amigo de Daniel y eso te lo digo yo y al compañero que nos ha hecho la compañera que nos ha hecho la pregunta los amigos de Daniel se decía que iban a declarar y finalmente no ha podido ninguno porque no se considera necesario porque vamos a ver no encuentro aún el sitio donde me nombran no pruebas que se aportan que la premeditación es difícil mantenerla ¿cómo puedes decir que premeditas un asesinato y te vas a un supermercado por ejemplo donde te están en las cámaras además de ese día cuando va Daniel a comprar esos elementos acordaros que la policía decía no no ha comprado todo esto en premeditación del asesinato ese día casualmente Daniel va con una coleta o sea es que se le ve perfectamente la cara o sea de verdad premedita evadir las cámaras eso lo puedo decir yo que lo he visto para comprar un cuchillo sin que te grabe ninguna cámara lo sé ya os lo digo yo sino que vas a comprar una serie de elementos en un supermercado que te está grabando la cámara o sea por ejemplo es que premeditación vamos a ver si hubiera sido premeditado miren eso coincido con Frank Costa que se refiere a Daniel como tonto porque dijo que lo había premeditado mal no es que no lo premedito esa la vida no es que sea tonto que no lo premedito me ha hecho reír Carmen de verdad pues sí la verdad que sí para tomarme un poquito de agua mucha hablada me ha dejado la boca bastante secada bueno yo pienso que la señora Balfagón después de esta entrevista también se fue un poco como yo ahora porque no la vi beber un poquito de agua en toda esta entrevista y fue mucha sí que salivó la pobre mujer bueno seguimos no es que no lo premedito esa es la diferencia no es que sea tonto es que no lo premedito veo por el chat creo que está Ramón Chipirras o dice hoy toca ser generoso no sé si su cuenta o no pero lo veo por ahí a Ramón me dice Tess que te pregunte por el supuesto amigo de Daniel que salía en boca de todos creo que se refiere al que dijo algunas barbaridades en bueno ya lo habíamos visto en el otro programa y eso te lo digo yo al compañero que nos ha hecho la compañera que nos ha hecho la pregunta los amigos de Daniel se decía que iban a declarar y finalmente no pudo ninguno porque no sé cuál será necesario porque vamos a ver ya está nosotros con esto hemos aprendido el señor Edu Marrieta por todas partes dice ¿dónde? no sé si se refiere en el bungaló yo sé en qué sitios hay restos del señor Edu Marrieta de ADN ya lo vimos también claro de la familia en Colombia tuvieron que llegar una serie de pruebas de ADN en la familia de Colombia para luego hacer el cotejo ¿cuándo se aportan? pues ya no sé exactamente porque lo tendría que mirar pero eso se aporta cuando insisto es que realmente esto si me hubiera gustado que la señora Balfagón pudiera al menos no mostrarlo en pantalla porque puede ser un poquito delicado mostrar información de otra persona pero por lo menos decir aquí tengo la documentación estas son las pruebas de ADN donde dice que son compatibles con los familiares de la víctima pero claro ella misma está confundida yo las pruebas del ADN siempre me seguirán quedando en la duda si fueron hechas con rigurosidad o sencillamente se las sacaron de la manga como muchas otras cosas ¿no? seguimos no había nada con que compararlo entonces se pidieron ADN a Colombia se mandó y fue lo que permitió decir que los restos evidentemente eran de señorieta tras la comprobación y el cotejo con el ADN de los familiares de Colombia no acuerdo cuando fue yo creo que fue como a primeros de septiembre o la segunda semana de septiembre hubo que hacer todo ese proceso que os digo a través de los laboratorios recoger las pruebas en Colombia evidentemente con la cadena de custodia asegurado que llegaran a Tailand y se pudieran acotejar ok me dice María que te pregunte si los whatsapps que habían salido eran veraces o quizás estaban sesgados que whatsapp es que salieron unos si me parece que se refiere a aquellos que salieron como un hijo de la conversación no lo sé porque como tampoco hemos podido analizar los teléfonos porque no ha aparecido ni uno ni otro pues es que de ahí se hubiera podido hacer una contrapericial nos hemos fiado que un teléfono que tiene a policía que en teoría que no le dudo pudo ser de Daniel pero que ya no ha vuelto a aparecer no sabemos dónde está a mí me parece que a ver vamos a entender que Tailandia es un país de personas con bastante nivel económico pobre y pues claro incluso hasta los mismos policías pudieron haberse hecho con ese teléfono porque era un teléfono avanzado inteligente y pues eso allí es una lotería de la misma manera que también desaparecieron supuestamente del bungalow los cuchillos que Daniel había comprado que como también dije en otros vídeos posiblemente ellos dicen que lo han tirado todo lo han recogido pero ahí nadie tira nada este tipo de cosas si Daniel compró algo lo habrá comprado con algún poquito de etiqueta con algún poquito de calidad y esto allí es una fortuna por tanto alguien se lo habrá cogido lo habrá vendido o lo habrá llevado a su casa para hacer alarde de un cuchillo fino y de caro por tanto yo no creo que se han perdido las cosas por perderse ahí alguien se ha trincado las cosas sencillamente porque no puede ser que primero sí que salieran los mensajes y que ahora sí se abre el cielo por aquí por acá cuando le sacaban todo de Daniel y cuando ya han cogido supuestamente el vaciado el teléfono no se encuentra el físico muy raro ahí se lo han robado yo lo digo así sin ningún supuesto porque entonces si llega a la mano de las autoridades el teléfono y de ahí desaparece señores alguien de la autoridad tiene que tenerlo o sea esta policía que ya ha cometido corrupción porque la han pillado digo yo en fin seguimos podría haber hecho una contraperición tendremos que creer que eran así claro porque a inicios de agosto yo recuerdo que salió como una filtración de que la policía tailandesa dijo que en el teléfono de Daniel había encontrado una amenaza de muerte del señor Atenguarrita a Daniel pero ¿dónde está el teléfono a Daniel? es que tampoco ha estado en el juicio y es una prueba de convicción o no sobre todo aquí en España los teléfonos los posicionamientos todo eso son pruebas de convicción pero ¿dónde está el teléfono a Daniel? ahí lo estáis escuchando claro yo me gustaría no lo sé ¿no? porque aunque el teléfono no aparezca no sé si podría existir la posibilidad de que la compañía recupere la información sin el teléfono ¿no? no lo sé digo por medio de la línea yo que sé digitalmente porque sí que sería interesante ¿no? que si no hicieron el vaciado del teléfono allí hicieran el vaciado aquí ¿no? bueno aquí en España ¿no? para saber realmente cómo son las cosas porque si tanto hasta la misma justicia allí anunció o comentó unos supuestos mensajes desde Ewing Arrieta a Daniel Sancho en el teléfono de Daniel Sancho de amenazas ¿dónde están todos esos mensajes? porque se pudo haber si lo descubrieron impreso ¿no? para que valgan pero bueno según dicen pues ha desaparecido el teléfono qué vergüenza de entidades nos dice la extensión el por qué la policía pone una cámara en el aire acondicionado la noche de los donde los policías duermen con Daniel en el mongaló es buena pregunta porque si están ahí los policías no lo sé pero vamos es que ya eso es un poco eso es a lo que yo me refiero y te digo sinceramente que creo una cámara esto no lo sabía y sigo diciendo lo mismo me parece que la justicia o nos ha comentado mucho está al nivel de cualquier otra justicia pero el tema de la institución policial yo no puedo estar de acuerdo a ver Carmen entiendo que no puedas explanearte ni decir tu verdad pero estamos entendiendo lo que quieres decir estamos entendiendo lo que pasa es que no se puede abrir la boca ampliamente hasta que no esté la sentencia y menos ellos y menos ellos pero realmente aquí lo está dejando claro Carmen lo está dejando claro vamos que son más allá de corruptos seguimos Cuesta dice que es que no se puede criticar a la policía pues yo creo que sí porque aquí también la criticamos cuando lo hace mal y eso no es una falta de respeto al país por supuesto si todos los que criticamos aquí a la policía estuviéramos faltando el respeto a nuestro país seríamos muchos aquí criticas lo que tú consideras como profesional o como abogado como criminólogo que no está bien hecho por eso se piden nuevas diligencias esa palabra nos suena a todos claro hablando de o sea del ADN creo que preguntan esto porque hay una persona que dice de Madrid que dice que cómo puede ser que el día 4 ya hubiese una esquela en Lorica y por qué no aportan datos en este caso de la otra parte del teléfono de Edwin Arrieta para esclarecer el caso pues no lo sé la esquela pues no lo sé estarían convencidos que era él y ya les sirvió para la esquela es que no voy vamos a ver yo me van a permitir los compañeros que están con nosotros esta noche que yo de la otra familia no me pronuncie porque cada uno actúa como considera lo mismo que opiné yo es mejor de esa familia no pronunciarse por más de que las personas que no escuchan que hablamos de ellos digan por qué hablas de esta persona y no de la otra o sea no es mejor no porque allí hay muchas cosas que están aflorando muy delicadas y realmente no vale la pena meterse allí y peor aún cuando el abogado de esta familia ha hecho tantos y tantas y tantas negligencias públicas ante este caso por tanto es mejor dejarlos allí ellos como don palomo ellos se lo guisan ellos que se lo coman sigamos que yo de la otra familia no me pronuncie porque cada uno actúa como considera que debe de actuar ellos pusieron una esquela pues tal en todo su derecho que no la pusieron pues yo que sé no lo sé en eso no me debo pronunciar porque insisto yo lamento mucho lo que han pasado evidentemente es doloroso y ya está y yo creo yo lo único que aspiro que tanto la familia de señora Rieta como la familia de Daniel al final tengan la verdad de lo que pasó y que esta sentencia de respuesta a eso eso es a lo que yo aspiro sinceramente es verdad que me parece raro ahora que lo dices que no se encontró el teléfono de Daniel pero salen esos mensajes encontró apareció porque todos no hemos visto a Daniel hablando por teléfono se lo dejaba claro entraba hasta en Instagram ya ahí los mensajes esos tuvieron que sacarlos de ahí ¿no? muy pronto el teléfono tendría que estar te insisto pues esos mensajes salen y nosotros tenemos la posibilidad de hacer un contrapeditaje que eso siempre cabe en todas las causas tú presentas una pericia la presenta la policía y tú dices pues yo voy a hacer otra por mi cuenta pide esa autorización para hacerla pero ¿dónde está el teléfono de Daniel? qué vergüenza qué vergüenza esto me gustaría que el señor Frank Cuesta responda él que tanto avala defiende en estos últimos tiempos y todas y todas las cosas que esta gente hacen las organizaciones cómo se desempeñan las policías señor Cuesta Frank responde ¿qué habrá pasado con el teléfono de Daniel? un teléfono que Daniel utilizó en todos los sitios que hablaba con amigos en Instagram que lo dejaban a llamar y tener llamadas a España ¿qué pasó? todo eso lo hacían con un propósito de uno quedarse con el device a lo último ¿no? porque eso es lo que han hecho alguien se quedó con el teléfono de Daniel alguien de esos miembros de la policía imaginarse si hay corrupción que ahora por ejemplo si esto sucedería en España se hubiera hecho otra denuncia para que se recupere ese teléfono allí no se perdió se perdió lo hará de cargar cualquiera en sus bolsillos bien bonito con una tarjeta tailandesa de estos policías y seguro que nunca pasará nada de ello porque es así esta gente quiere acaparar lo mejor que sea de lo que tienen ahí porque sí y no seguimos indagando los 80 mil dólares ¿no? del otro porque vamos y ojo me gustaría saber si la señora Carmen Balfagón tiene noticias de los bueno si gastó mil en un kayak y dice que llevó 10 mil me refiero a Daniel Sancho dado por su abuela pues ¿qué pudo haber gastado en todo el tiempo? ¿cuánto pudo haber tenido que o lo llevó en tarjeta? digo yo porque si lo llevó en efectivo este dinero para que haya pagado mil así a la mano es porque decían que llevaba 9 mil digo porque se lo llevaban en efectivo en cash ¿dónde está ese cash? el restante de Daniel Sancho igual también se lo quedó la justicia ahí porque acaparan mucho esta gente acaparan mucho y qué casualidad lo que cuesta el teléfono los cuchillos de de cheque que compró Daniel etcétera es una vergüenza que hayan organizaciones así da igual el país o sea al menos esto debería ser respetado pero es como que te roban a mano armada y tú ni te enteras ¿quién es? la misma policía de ahí qué vergüenza seguimos también de naranja que es la segunda que nos hace con un super chat dice Daniel consiguió recuperar el sombrero más allá de ese valor sentimental si había alguna clave en esas insistencias en la recepción del hotel por ese sombrero no he encontrado mi pregunta si alguien aquí sabe exactamente el minuto donde me nombran decírmelo porque yo lo he escuchado pero siempre haciendo cosas o sea no he valorado el minuto exacto y es que lo he saltado un poco para no hacer muy larga como quien dice esta reacción ¿no? porque así pues nos es más fácil tomar los datos tomar los saludos tomar un poco de lo que la señora Carmen básicamente lo que la señora Carmen Valfagón ha dicho hay unas cosas que son nuevas y no sabíamos como la pérdida del teléfono como que no eran tres policías sino siete como aquel persona que se sentó a decir que era amigo y no es amigo y entre otras cosas ¿no? como confirmarnos que la premeditación sí pasó a ser vista por sentencia sin prueba ojo como informarnos también que sí es verdad que la mujer ayudó la mujer del bungaló ¿no? a la que Daniel le pidió permiso para hacer sus vídeos y a la que Daniel también digamos le adquirió el bungaló ayudó como testigo con su versión también nos ha dejado claro porque yo tenía bastante claro que los testigos habían acordado o habían coincidido con lo que decía Daniel que había sido una pelea pero no tenía claro que también los testigos tailandeses habían dicho la misma cosa por tanto esto sí que pone un poco de fuerza al dictamen o al juicio si son personas de ahí local que también coincidan en que todos estos movimientos están hechos desde una pelea digo que son importantes porque posiblemente ya sabemos no tanto la víctima como el supuesto asesino son de fuera entonces pues claro si alguien de ahí mismo local toma parte en decir una verdad pues puede ser que repercuta en favor al menos es mi pensamiento ojalá bueno seguimos poniendo un poquito más de esto y prontito dejamos el vídeo insistencias en la recepción del hotel por ese sombrero yo creo que no había ninguna clave naranja yo creo que era una cuestión sentimental y yo creo que el sombrero no sé si lo ha recuperado o se le entregó con algunas otras pertenencias a su madre no lo sé no lo sé sinceramente vamos a ver qué más hay de interesante si no dejamos el vídeo allí insisto sus víctimas cuando hablas por las familias de las víctimas es decir pero sufrió eso es lo primero que te preguntan cuando ha sido ¿no? 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 no no me he encontrado y vamos dejando la reacción de la entrevista de la señora Valfagón aquí donde la señora como os he comentado antes pues básicamente ha aclarado algunos puntos que nos tenía en total en total ignorancia ¿no? yo al menos desconocía que el teléfono de Daniel dejó de aparecer y se desapareció sabía lo de los cuchillos sabía también que eran tres personas las que habían dormido no siete pero tampoco sabía que habían colocado una cámara sobre un aire acondicionado para que los enfoque quizás para que quede testigo o una imagen por si a Daniel se le despataba las ideas ¿no? no sé pero en fin déjame tu pensamiento déjame tu reflexión y por supuesto ya lo sabes de corazón espero os haya agradado os agrada el vídeo sobre la reflexión sabéis que cualquier punto que yo haya ignorado me lo podéis dejar en comentarios para poderlo resaltar en mi siguiente vídeo también sabéis que tenéis todas las puertas abiertas en el canal para expresarse como mejor se sientan bien sin tener que tomar en cuenta a otras personas ser tú y dime tu pensamiento desde tu idea tu pensamiento a los haters aquí son bienvenidos pero si pasan de mi canal yo siempre estaré bien agradecido con esto quiero deciros hasta luego quiero deciros gracias por el apoyo y quiero deciros que nos vemos en un próximo vídeo feliz domingo hasta luego vamos a ver si esta vez el mando me funciona que lo estoy probando no chau ¡Gracias!